Ya te cogí las tapas Mujer ya te cogí las tapas Las tapas que tapan las ollas Mujer ya te las cogí Las tapas que tapan las ollas Mujer ya te las cogí Ahora andas lamentando Que no te he cogido las tapas Ahora andas lamentando Que no te he cogido las tapas Las tapas que tapan las ollas Mujer ya te las cogí Las tapas que tapan las ollas Mujer ya te las cogí Yo cuido mucho tus tapas Porque son de oro y de plata Yo cuido mucho tus tapas Porque son de oro y de plata Las tapas se perdían Se quedan tus ollas sin tapa Y las tapas se perdían Mujer ya te cogí las